Este dolor Me hace sufrir Estar sin ti Ya no es vivir Quiero gritar Pedir perdón Para que un día Vuelvas a mí Amor Quiero volver No puedo más Vivir sin ti La soledad Me va a matar Qué tonto fui Dejarte ir Yo sin tu amor No soy feliz Decirte adiós Fue algo cruel Yo lastimé Tu corazón Ay, sin razón Ay, sin razón No puedo más No puedo más En mis manos Todo mi amor Tengo muy feliz No puedo más Eh, sin razón Gracias.